¿Cómo está el señor? ¿Verdad? Ahí estás, perfecto. Perfecto, perfecto. No, hombre, qué ganas de llevarte. Ahí estás, ya estás. Vámonos, venga. ¡Vamos a los señores! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien, amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eve! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo! ¿Listo? Gracias. ¡Ay! Rusia multa a Google con 20 decillones de dólares. Eso es un 20 con 33 ceros. ¡Vaya! Allí hay más cerotes que en toda la Cámara de Diputados. En Tijuana, un empleado queda atrapado en una máquina de tortillas. Uy, ¿cómo te sientes? Pues Nick está mal, ¿eh? Estudio revela que la generación Z ya no quiere ver sexo ni en películas ni en series. Se vienen nuevas versiones de 25 sombras de Grey, propuesta decorosa y cucharita, pudor y lágrimas. Javier Milley dice que el nuevo Superman con el pelo revuelto está inspirado en su imagen. ¿Y cuál es tu kriptonita, cabrón? ¿El acondicionador? Y empresa de cámaras de seguridad ofrece 100 mil dólares por capturar un fantasma en video. ¡Ándale, abuelita! ¡Flote! ¡Yo soy Chulter, sí, esto! ¡Se al pulso de tu abuelita fantasma! ¡Yoooh! ¡No! ¡Yo soy Chulter, sí, esto! ¡Yoooh! Ya estamos de regreso En el Museo de la República Gracias amigos por venir Vamos rápidamente con la información que les trasfra Para el día de hoy Amigos, otra vez El Poder Judicial o como le conoce El Ministro Lainez Mal, muchas gracias El proyecto entre el gobierno y los jueces Como Sague sigue alargándose Y parece no tener fin Ya hemos hablado muchísimo de la reforma Que se le ocurrió al viejito santo Como Bartolomé, pero tostadito como San Martín De Porres, Andrés Manuel López Obrador En donde propuso cambiar La forma de elegir a jueces y ministros Valiendo madres su experiencia Y estudios y dejarlo todo A la popularidad como si Se tratara de elegir al rey feo en el carnaval De Coatzacoalcos, rey real Y mientras hay huelgas Amparos y le siguen consiguiendo Un traje a Lenia Batres de jueza Que no la haga ver Como la maestra de taquimecanografía De Hogwarts La semana pasada hubo una noticia Que estremeció A toda la nación El gobierno federal esperaba Que después de la reforma Los jueces tuvieran su estate quieto Y le bajaran de huevos al turrón Pues que se creen estos Un poder más a la altura de nosotros ¿De dónde chingados sacaron eso De la división de poderes? ¿Carranza? Y se ve quién es Y esto acabó Con la renuncia De ocho de los once ministros Es como si renunciaran Todos los jugadores de las chivas Y lo único que queda es Tu papá Los ministros renunciaron Como protesta A la pendeja reforma Y tampoco estaban de acuerdo En hacer el ridículo En participar en la elección De su cargo En junio del próximo año Y no necesitas Mucha inteligencia Para saber Cuáles de los ministros Renunciaron Pero como también Nos ve gente Que votó por Morena Se los voy a explicar Los ocho ministros Que presentaron su renuncia Ante el Senado De la República son Alfredo Ortiz Mena Jorge Pardo Margarita Ríos Farhat Luis María Águila Javier Lainez Alberto Pérez Dayan Y Luis González Alcántara Así como la presidenta De la Suprema Corte Norma Piña Quedando Puro cascajo La sobra La fruta con tejocote De esta piñata Llamada justicia Me refiero a Loreta Ortiz Lenia Batres Y la copiona De Yasmín Esquivel Las tres ministras Alineadas A las necesidades De la 4T Y que ya dijeron Que ellas Si van a entrarle A la consulta Confiados En que así como Morena arrasó Con las elecciones Ellas por lo tanto Igual Así que Imagínense Si estos van a ser Los que quedan Que clase de jueces Se van a empezar A postular Muchachos Abogado Otra vez no trajo Los papeles De su cliente Señor juez La verdad No le veo caso Yo creo que En vez de perder Mi tiempo aquí Me voy a empezar A preparar Para tener un puesto Como el de usted Pero para eso Requiere algo más Que una campaña Tiene que tener Conocimientos Tiene que tener Experiencia Integridad O al menos Con que no Se duerme En su cutlas Abogado Ay si Pinche juez Fifi Que bueno que ya se van Bueno ya Trajo los papeles O no Si los traje Si los traje Pero antes de eso Quiero contarle De mi cliente Que fíjese Que tiene un puesto De frutas Y encontró termitas Le habló al dueño Que tiene más locales Y no le quiso Dar otro puesto Que hubiera hecho usted Si fuera el dueño Ah pues Pues le cambio el puesto Ah verdad Ya vieron como se podía Eh caso cerrado Y con esta noticia Creímos que el gobierno Ya estaría contento Pero como ya sabemos Que el chiste Es hacerla de pedo Ahora resulta Que la 4T Está molestísima Con los jueces Porque se van a ir Y cobrar su liquidación Pues no es lo que querías Cabrón Ok Ok Esto es real El presidente De la Cámara de Senadores Y Facundo Cabral Que inhaló tiner Gerardo Fernández Noroña Ha declarado Que puede que rechacen Sus renuncias Y también Claudia Sheinbaum Ya salió a declarar Que los jueces Los están provocando Provocando Pues que les mostraron Esta foto Señoras y señores Tenemos el disfraz Más escalofriante Del año También dijo Que si siguen así Podrían enviarlos A juicio político Porque estarán Violando la constitución No, 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 no Mamemos doctora Violar la constitución Es lo que lleva Haciendo su partido Desde hace 6 años Y ahora resulta Que esto les molesta Es como que José José Regresa de la tumba Y me diga Güey Creo que estás tomando mucho Neta ¿Quién los entiende? Primero Que porque ahí están Luego Porque ya se van Ya güeyes Decídanse ¿Quién se creen? ¿Mi ex? Además Si tanto le molesta Que los jueces Renuncien Y cobren sus pensiones ¿Por qué no le dijeron nada Al ex ministro Arturo Saldívar Que se llevó La pensión Más grande De los últimos años Y ha declarado Que la seguirá cobrando Y ahora Lo tienen chambeando Directamente Con el gobierno Les digo El chiste Es hacerlas de peda Aunque tengan Las manos embarradas Pues Desde el Pulso de la República Apoyamos 100% A los ministros Que han decidido Renunciar Y aunque nos duela Que nos vayan a dejar Con la pinche tropa gufi Veremos Con qué pendejada Ahora saldrán La doctora y sus compinches Para intentar Arreglar Un problema Que ellos provocaron A ver Cuando se les ocurre Hacer otro recorte Dentro de la corte Corte Y regresamos Ya estamos de regreso Hermosa 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 Y regresamos Con eso Que se llama El cual Bebecitos Hay cosas Que simplemente No se llevan Como un estudiante De filosofía Y el trabajo Galamontes Galamontes Y la entonación O el agua Y Gerardo Fernández Noroña ¿A poco no han visto Más enojados Ahora que tiene que irse Perfumado A presidir el Senado? No es el plan de Dios Pero pues Llámenme loco Pero lo mismo pasa Cuando se mezclan La familia Y la política Aunque es una tradición Añeja Que los políticos Usen a la esposa O a los hijos Para proyectar Una mejor imagen Lo cierto es que Una y otra vez Se ha demostrado Que esto no funciona Y hasta puede resultar Contraproducente Básicamente Porque los ciudadanos Ya no nos chupamos El dedo Y sabemos Cuando algo está Más montado Que Luna Bella A un caballero Cada que se sube Al metro Así es Bebecitos Quien fue acusado Una vez más De usar a su familia Para fines políticos Es uno de los protagonistas Recurrentes Del Pulso de la República Ahora que el licenciado Renunció A su morning show Y en lugar dejó A una señora sin gracia Lo extraño Licenciado Vuelva No referimos Por supuesto A la actual gobernadora De Nuevo León Y Quijada Que se convirtió En ser humano Samuel Alejandro García Sepúlveda Esto por un incidente Que ocurrió Durante su tercer informe De gobierno En el que su pequeña Bebecilla Sufrió una caída Debajo del templete Situación Que nos causó Alarma Entre los asistentes Al evento Y provocó La interrupción Del discurso Del mandatario Además de despertar A quienes ya estaban Mimiritos Por lo que se alcanza Y la chiquilla Estaba caminando Frente al área Del templete Robándose la simpatía Y las miradas Del público Cuando de pronto Hizo un tributo A Fer de Maná Al instante La abnegada madre La Lady de Regia Mariana Rodríguez Escoltada Por un montón De achichincles Que no querían perder Su trabajo Fue a rescatar A su retoño Y la llevó De vuelta A la seguridad De su regazo Para luego Retirarse del recinto Mientras tanto El gobernador Y padre del año Tuvo que detener Su discurso Unos segundos Para confirmar Que su Benjamina Su vástaga No le había hecho Daño al templete Una vez Que se cercioró De que la huerquilla Estaba bien Aunque no gracias a él Pudo continuar Con el cierre De su discurso La de Monterrey Aquí les ponemos Un video Antes de que Mariana Se suba Al código Dijo que Puente Y Consalma Lo hacía Para los rumores Sí Afortunadamente En especial Para los guaros Que la tienen que cuidar La niña resultó Ilesa Y solo se trató De un sustote Para los padres Responsables Lo cual fue Confirmado más tarde Por la primera influencer Mariana Rodríguez A través de sus redes sociales Claramente Porque Hashtag Todo sea por las vistas La especialidad De la casa Bueno Rosa Como ya saben Mi hija Tuvo un pequeño Feliz Se le movió el piso A la huerquilla Pero no fue nada De gravedad Bueno sí de gravedad Porque Esa fue la que hizo Que se quedara Puro pedo Ay Samuel Empiezas con tus tonterías Porque me lo va a llevar Ahora sí al día Güey ¿Ya qué? Te baja la pierna Sienten el carro Por favor ¿Se cortó ese pedazo? Ok va No es Lo quiero decir A todos los Semi-believers Tú no tienes Semi-believers Lo rompecabezas Ya ven que hasta casi Que se rompe la suya Sus cabecitas Las que ya rompen Por si esto fuera poco El gobernador No se libró De la gente Criticona de las redes sociales Como la exalcaldesa De la Cuauhtémoc Y respuesta a la pregunta ¿Con qué imagen Despierta el gabe En la mente Cuando amanece? Sandra Cuevas ¿Quién? Criticó al gobernador De Nuevo León Señalándole de reaccionar Muy fríamente Al incidente De su hija Mientras que Otros usuarios También se le dejaron Ir a Mariana Rodríguez Por llevar a la criatura A un evento No apto para niños Y es que Recordemos A los naranjas Pues no se les da mucho Eso de la seguridad En los eventos Pues sí bebecitos Sin duda La familia Es lo más valioso Que tenemos Y no vale la pena Arriesgar su integridad Usándola para fines políticos Sin embargo Parece Que eso no lo han entendido Cierto tipo de políticos A quienes les gusta El reflector Y sobre todo Necesitan mejorar Su ya deplorable imagen Así que Lo más seguro Es que sigamos Enterándonos De lo que pasa Todos los días Con la familia Del gobernador De Nuevo León Porque cuando tienes Tan poca capacidad Y tu trabajo Te queda tan grande Quizá es normal Que pensemos Ah Ha de ser de familia Regresamos Bebés De toda la fauna endémica Que hay en México Tal vez la más peculiar Es la de esos Especímenes Llamados Políticos Una especie Que sobrevive Peleándose entre ellos Pero que curiosamente Se une Cuando hay que Repartirse El presupuesto Hay políticos Que se pelean Con la oposición Otros que se pelean Con los medios Y luego está El presidente De la Cámara De Senadores Y señor que huele A lo mismo Que el caldito café Que se le escurre Al camión de basura Gerardo Fernández Noroña Ya sabía A mí también Senador del PT Y apestado de Morena Y de todos lados En general Y experto En pelearse Hasta con sus propios invitados Resulta que Noroñas Se dio una vuelta Por la inexistente Tlaxcala Para informar Sobre la reforma Al poder judicial Cosa que La gente de Tlaxcala Ignoró Porque siguen impresionados Por las primeras escaleras Eléctricas del estado Todo iba muy bien Hasta que decidió invitar Al alcalde morenista De Tlaxcala Y Marco Antonio Regil Estilo cumbia Alfonso Sánchez García Seguramente Porque pensó Que sería buena idea Presentarlo A pesar de que Es menos querido Que los niños A los que les ponen Nombres de futbolistas europeos Alfonso Sánchez García Presidente Municipal ¿Qué tal? Muy buenas tardes A todos Y a todas Me da muchísimo gusto Saludarlos Darles la bienvenida A nuestro A ver cabrones Somos poquitos Y se Adiós No la chinguin Así tal cual Cuando el alcalde Tlaxcala tomó El micrófono Fue recibido con Abucheos Rechiflas Una que otra Una que otra mentadilla Y gritos De fuera Y miren Si en Tlaxcala Conocían los tomates Le hubieran aventado Un chingo A este güey Noroña Muy sacale puntas Muy perdonavidas Muy pájaronalgón Tomó el micrófono Y hablóle Como le habla A sus compañeros Macacos En el senado Y les dijo A ver cabrones Necesitamos Estar unidos Todas las compañeras Y compañeros Unidad Yo le pedí Alfonso Que nos acompañara Es mi invitado Así es que pido Que A ver compañeros Respeto 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 Según uno De los diez periódicos Que representan Todo el tiraje De El enfoque De Tlaxcala El rechazo A Sánchez García Viene De que fuera El mismo grupo Político De su padre El ex gobernador Y dueño De Rancholandia No es broma Así se llama Rancholandia O como todos Conocemos Monterrey No es broma Eso Alfonso Sánchez Anaya Mismo papá Que se encargó De conseguirle El puesto Al vástago Y miren O sea Una cosa Es que seas un Nepo Baby Ayudado por el Gobernador Pero ya que tu campaña La apoye El mismísimo señor Rancholandia Eso es nepotismo Un nepotismo Que no se veía Desde hace Dos semanas Y ya para acabar De arruinar El Noroña Fest Los asistentes También reclamaron Que Morena Tiene en sus filas Más chapulines Que una fiesta De tuiteros Saludos Le reclamaron Le reclamaron Por el caso Miguel Ángel Yúnez Iscariote Quien votó A favor De la reforma Judicial De AMLO Cuando todavía Estaba en el PAN Pero Noroña Aseguró Que Morena Es un movimiento Abierto Es un movimiento Que va Desde la derecha Hasta la izquierda Se hace política Con lo que se tiene No con lo que se quiere Y con esos pinches güeyes Era dar la tierra prometida Del obradorismo O así para los más Para los menos En fin Desde el pulso De la república Solo podemos decir Noroña Petochón Si hasta en tus propios eventos Te la hacen de pedo Es porque ya te estás mamando Una cosa es querer leche Y otra cosa es Zamparse de la ubre Una cosa es Llamar la unidad Y otra muy distinta Es querer Juntar el agua Y el aceite O el agua Y el jabón En tu regadera Diario Por favor No lo hagas por mí Hazlo por Tlaxcala Hazlo por México Báñate Regresamos Bebecitos El Instituto Nacional De Arqueología E Historia Ese guardián De los tesoros culturales Que nos enriquecen Como nación Puente Que conecta Al México contemporáneo Con sus raíces ancestrales Eco De una civilización guerrera Que embravece Nuestros corazones O como le conoce Nuestro cabecita De mamacoco Andrés Manuel López Desviador Presta nombres Del tren El tren Tren Maya Así es Mis charlitos Para nuestro Expresidente El INA Se convirtió En una excelente Manera de desviar Recursos Para mantener Sobre los rieles A una de las obras Más nefastas Que haya tenido Que enfrentar La naturaleza El tren De la muerte El tren De la destrucción El tren Maya Y además En días recientes Trabajadores Del Instituto Nacional De Antropología E Historia Exigieron A la más científica De todas las presidentas La más presidenta De todas las científicas La doctora Chainbaum Que Removiera de su cargo Al titular Del instituto Y señor Que a huevos Se levanta A las 4 de la mañana Para hacer gargras Diego Prieto Pues consideran Que a pesar De haber sido ratificado Mantiene al instituto Sumergido En una crisis Sin precedentes Y bajó Una dirección Poco coherente El colectivo INA Conformado por Trabajadores Del instituto Claramente Se dio a la tarea De hacer un diagnóstico Sobre las condiciones En las que se encuentra Y el resultado fue Como todo lo que toca Morena Ahora sí que está En ruinas Para empezar Detallen que los problemas Y las carencias Del INA Comenzaron Incluso antes De que entrara En vigor La ley federal De austeridad Republicana Sin embargo Con todo Y las promesas Del licenciado De una administración Eficiente Y transparente De los recursos Públicos La situación En el INA Se puso Más miserable Que una revendedora De pasteles Del Costco El colectivo El colectivo Explica que las carencias Han llegado A niveles Tan absurdos Que los trabajadores Tienen que emplear Sus propios vehículos Y pagar su gasolina Para poder realizar Las visitas De inspección Seguimiento Y mantenimiento De las zonas Arqueológicas Y a ver Charalitos Estas zonas No están precisamente A cinco minutos De la ciudad Ni a dos Tres kilómetros De distancia Estamos hablando De que están En casa De toda su putísima Madre de lejos Y no hay una Pinche camioneta Para llevar A los trabajadores Que son los cabrones Que limpian Mantienen Y restauran Todos los cabrones Vestijos Prehispánicos Que tiene este país Y tal como lo escucharon Bebecines En efecto Hubo un aumento Al presupuesto De Lina De 68% Pero eso no significa Que toda esa lana Se haya aprobado Para que Lina Pueda realizar Sus tareas Más básicas Y mantener Su funcionamiento Sino que fue Destinada Para comprar Terrenos Para zonas Arqueológicas En torno A los megaproyectos Como el Tren Maya Y el Transítmico Y eso no es todo Bebecitos Aún hay más Entre las carencias Bajo las cuales Opera actualmente El instituto El colectivo Inexpuso Que no cuentan Con el presupuesto Necesario Ni para comprar Unas pinches escobas Ni trapeadores No hay lana Para papel Higiénico Los que trabajan En oficinas Incluyendo Los investigadores Tienen que hacer Una pendeja Coperacha Para comprar El puto cartucho Del pendejo Tóner Hazme el favor Pero no fuera Para rescatar El ano Momificado Del soldado Catalino Porque para eso Si hay Bebecitos Es el punta república No sumamos Al llamado De los trabajadores Del INA En un país Tan rico En historia Es inaceptable Que el instituto Encargado De preservarla Apenas tenga Pasos jergas Austeridad No significa Precariedad Se trata De hacer más Con menos No de hacer menos Con nada Nos prometieron Una presidenta Científica Y la más preparada Y esperamos Que lo sea Porque Al paso que vamos El próximo patrimonio En restauración Serán Las ruinas Del propio INA Regresamos Ya son de regreso En el show show La república Felicitos Bienvenidos Vamos Vamos con los siguientes Mis amiembrujados Tenemos que hablar De algo muy aterrador Muy tenebroso Muy hay que mello Normalmente Gracias a mi educación Católica, apostólica Y romana No lo traería Este es su programa Pero cuando esta nota Llegó a mi departamento De redacción Me dejó helada La sangre Así es Energías malignas Están estancadas En nuestro plano Y es necesario Que hablemos Del bajo astral Del Hades Del más allá O como le conoce Miguel Barbosa Código postal Y no No mis gasparines No es porque Acabamos de celebrar El día de brujas Y andamos con el mame Genuinamente En el pulso Creemos que tenemos Pruebas fehacientes De que hay vida Después de la muerte Y que existen seres Intentando cruzar Al plano terrenal Seres terroríficos Entidades Tan horripilantes Que solo Están en búsqueda De chupar La vida De los que aún Habitamos En esta realidad Y como aquí No nos chupa nadie Sin nuestro consentimiento Decidimos Ponernos nuestras mochilas De protones Nuestros mediadores De ectoplasma Y trampas Para fantasmas Y partimos juntos A la zona embrujada La cámara De diputados Así es Mis nenes San Lázaro Fue testigo De la primera Aparición documentada De seres Fantasmales Y es que La semana pasada Cuando se estaba Convocando Para votar Si pasaba o no La polémica Reforma De supremacía Constitucional Pasó algo Sumamente Perturbador Resulta que Ya cuando era El momento De votar Por esta pendejada Un curul vacío Fue poseído Por un ser Que solo podemos Clasificar como Un poltergeist Y de los violentos Se hizo presente Sobre este curul Vacío Que pertenece Al diputado Morenista Y Pedro Picapiedra Antes de tomar La sustancia El señor Pedro Eces Haces güey ¿Qué habla? Haces Se apellida Haces 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 Se apellida Ok Eces Haces 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 Y lo dabas Con Hace Resulta que Pedro No estaba En el recinto No fue a trabajar Ese día Porque don huevón En vez de estar Legislando Por el bien De los ciudadanos Decidió Aparentemente Pues tomarse el día Para ver Un partido De béisbol En los United Y mientras El señor Eces Estaba Se estaba Zambutiendo Un hot dog En la cuarta Entrada En la entrada Del base Mario Mágicamente En San Lázaro El sistema Electrónico De votación Como si se tratara De un alma En pena 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 Ay que susto Dulce o travestura Gasparina 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 La calabancita Fue poseído Y así solito El puro curul Dio el sí A la reforma Y lo más terrorífico Es que a pesar De que no estaba El diputado Fue dado por válido Este voto Fantasma Apareciendo así En el conteo oficial Recordemos Mis charlitos Que en votaciones Que exigen Mayoría calificada Los legisladores Deben de votar De manera presencial Según el reglamento De la cámara Cámara Pero aparentemente Al presidente De la mesa directiva Sergio Gutiérrez Luna Le valió madre Y lo dio por válido De todos modos Porque tal vez No esté en cuerpo El diputado Pero sí En alma Y encontraron Al diputado Michumi Se preguntarán Ustedes Mis médiums Pues sí Al día siguiente Ya muy fresquito El sultán Decidió ir a A jalar Y ahí mismo Que me lo tuercen Y le empiezan A preguntar Que dónde chingados Andaba metido Y qué eran Esas manchas De ectoplasma En su curul Manifístate Zamorita Estuve cuándo presente Ayer No, ayer no estuve presente Porque apareció Y el pano es mi papá Para andar abriendo Aquí a las cámaras Aquí a las cámaras ¿Eh? ¿Dónde está trabajando? Trabajando Hay que trabajar Recuerden que soy un dirigente Nacional obrero Tengo que recorrer Todo el país Pero Acá Así Con esos huevos Así Con ese cinismo Estas fueron las palabras El diputado Pedro Eces ¿Qué? Seguramente Como sabe que Morena Ocupa casi toda la pinche cámara Cámara De por sí Son huevones Pero bueno Nosotros comprometidos Con la información Y armados con la verdad Nos lanzamos a la búsqueda Y conseguimos Una entrevista Exclusiva Con el fantasma De la cámara de diputados Vamos con ella ¿Quién está del otro lado? ¡Manifístate! Danos una señal Ligera como pluma Tienes como tabla Peso pluma Ah cabrón ¿Quién me habla? ¿Me escuchas? ¿Logras percibir mis palabras? Sí, sí, sí cabrón Me despertaste Estaba durmiendo Me estaba muriendo de sueño Ah perdón señor espectro Mire Solo queríamos saber si Usted fue el culpable Del voto fantasma ¿Voto fantasma? Ah sí, sí Va, va, va Pero ¿Cuál fue el incentivo? ¿Le ofrecieron algún cuerpo Para evitar Y dejar de espantar ¿O cómo fue? ¡Hombre güey! ¿Cuál cuerpo voy a poseer? ¿Has visto a los diputados? Tienen los triglicéridos Todos altos Me muero al día siguiente Cabrón No, no, no me conviene No, no, no El güey me prometió Un cuartito de tequila Ahí en mi altarcito Y que me iba a dar más Cuando regresara su viaje Nunca regresó el cabrón No se puede confiar en nadie Órale ¿Qué mal pedo? Pues no, lo entiendo Yo también cuando estoy aburrido Y hebreo Y hago muchas pendejadas Oiga ¿Y es usted el único fantasma En San Lázaro? Pues mira Esta madre se construyó Hace muchos años Y Figenia estaba chiquita Imagínate Todavía seguimos esperando A doña Silvia Y se me hizo que iba a ver Aquí a Barbosa Pero no lo he visto Se me hace que lo mandaron Al piso de abajo ¿Tú crees? Sí, sí Ahí luego le digo ¡Barbosa! No, no, no Oye ¿Cómo es la vida Después de la muerte? Duele mucho Vi una luz ¿Cómo murió Señor fantasma? Pues la única luz que vi Fue la del techo del baño Fíjate Porque yo entré después de Monreal Y pinche Ponme ni las cámaras de gases De los nazis Y ahí fue lo último Que me acuerdo La verdad Sí, sí Oiga Una duda más Perdóname Pero ya se está haciendo tarde Es que luego aquí Se aparece la Ida Y eso sí me da un chingo de miedo La verdad No te voy a mentir Pinche espectro Impactante Desde el Pulso de la República Nos queda claro El nivel de valemadismo Y prepotencia De nuestros diputados Pero sobre todo De nuestros fantasmas Por esto votamos Y tan solo pensar Que estos cabrones Son los encargados De nuestras garantías Muchachos Eso sí Charalitos Eso sí está de miedo Regresamos Y esto fue todo Por nuestra parte Yo soy Chumel Torres Y esto fue el Pulso de la República Los esperamos todos los lunes Y los jueves En punto De las 8 de la noche Yo me voy Pero no me voy sin antes Recordarles como cada semana Que los amo Estúpidos El Pulso de la República 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 El Pulso de la Verdad